Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere Yo soy como un gorrión que por los reales cantar les quiere Pero yo soy la nueva voz que le quiere He pedido a Dios cantarle a mi Perú como un jilguero Ya no poder vivir que hoy empiezo a vivir Diciéndole al Perú cuánto lo quiero Si traigo a mi canción la vieja tradición que escribió Palmas Recídele en mi voz y ponle con amor dentro de la alma Soy la voz popular que le quiere cantar a lo que es nuestro Con el mismo peor y con el mismo amor Que reza ante un altar, mi Padre nuestro Yo soy la nueva voz que en este corazón Que al compás de un portón su alma te entrega Yo traigo aquel bendón que pincla a nuestro corazón En cada corazón yo soy Yo soy la guardia nueva Te traigo en mi canción la vieja tradición que escribió Palmas Recíbele en mi voz y ponle con amor dentro de la alma Soy la voz popular que le quiere cantar a lo que es nuestro Con el mismo peor y con el mismo amor Con el mismo amor que reza ante un altar, mi Padre nuestro Yo soy la nueva voz que en este corazón Que al compás de un portón su alma te entrega Yo traigo aquel bendón que pincla a nuestro corazón En cada corazón yo soy Yo soy la guardia nueva Eso Yo soy la guardia nueva